El esfuerzo de los docentes de la provincia de Guaral fue reconocido públicamente al lograr acceder a la carrera pública magisterial que les brindará mejores beneficios profesionales y económicos. Por eso que feliz me siento con este gran compromiso de estos maestros que a través de sus esfuerzos van incrementando capacidades y conocimientos a favor de ellos y que por propios méritos alcanzan un sitial en la carrera pública magisterial de la nueva ley, la 29.062. Ya no es un obsequio, ya no es una déliva, ya no es un favor. Es un esfuerzo al segundo, tercer y cuarto nivel. A ustedes, maestros, felicitaciones. Mis congratulaciones, mi apoyo total porque veo que Guaral recién va comprendiendo la verdadera valitud de que el esfuerzo justifica los medios porque acá tendremos maestros ya de calidad y que estos niños a través de sus padres sigan el ejemplo de sus maestros. Y nosotros, amigos de la UGEL compañeros de trabajo mil gracias por vuestra colaboración mil gracias por esta contribución a que este esfuerzo se haga realidad y que esta UGEL vaya cambiando de rostro vaya cambiando de actitud y que realmente nuestro servicio vaya a los más necesitados. por propios medios han ascendido y que mejor ocasión que esta iniciar con la semana de los 22 años de vida e institución de la UGEL y que mejor ocasión de dar un ejemplo claro de nuestra feria voluntad de trabajar todos a favor de la juventud a favor de los niños para que realmente exista y empiece el desarrollo la transformación. Docentes de la UGEL también lograron acceder a la carrera pública magisterial en sus diferentes etapas. Una foto por favor del recuerdo. Y pasan a firmar por favor profesores. Especialistas también de la UGEL ¿no? Personal de la UGEL también ascendiendo en esta carrera. Le desean dedicar mucho mucho cariño entregando esta resolución a un gran maestro. Un gran funcionario también de la UGEL número 10 de barato. Carlito Mesías Sález te entrega este reconocimiento. Este 21 de noviembre el Ministerio de Educación convoca otra prueba a nivel nacional clasificatoria a todos los maestros que busquen ingresar a la carrera pública magisterial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!